Ahora bien, para ampliarnos esta situación, estos detalles en relación a la situación jurídica y legal del exfuncionario mexicano, Hugo Morales nos tiene detalles al respecto desde Torre de Tribunales. Así que, adelante Hugo Morales, danos los detalles al respecto. Bueno, Julio, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues, se resolvió una solicitud de extradición en contra de Javier Duarte. Esta es la segunda acción legal que se conocía en nuestro país. En esta oportunidad, según la investigación que recibe el Ministerio Público de México, es de que en marzo de este año, un juzgado, un juzgado indécimo en México, gira dos órdenes de captura en contra de Javier Duarte. En la primera, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento legal. En esta investigación se le señala de haber utilizado ilegalmente un helicóptero propiedad del Estado mexicano, cuando él ya no era funcionario mexicano, y esta utilización de la aeronave, pues, es catalogado como un ilícito. En el segundo evento penal, hace la acusa de la sustracción y malversación de 220 millones de pesos. Al parecer, este dinero será utilizado para proyectos del Estado de Toracruz, México, con el tema de reparación de calles, la reparación de los tubos, del drenaje, diferentes servicios que estarían presentando al pueblo mexicano. Pero Duarte, al parecer, se confabula con otras personas para sustraer estos 220 millones de pesos, y después de diferentes transferencias bancarias, el dinero es depositado en tres cantidades, en cuentas bancarias, que en la investigación mexicana establece que pertenecen a él. Por esta razón es de que se presenta la solicitud de extradición, la segunda en nuestro país, y de esa cuenta se le da a conocer a él esta circunstancia que le hace ver México a Guatemala. Sin embargo, lo que llama la atención en esta oportunidad es de que Javier Duarte está llana, es decir, él acepta ser extraditado a México para responder por estas dos denuncias en su contra, indicando de que son falsas, son ilegibles, son débiles, no tienen sustento legal para poderlo acusar penalmente. El abogado indicaba que su patrocinada toma esta decisión porque le indicaba a su equipo jurídico guatemalteco que él tiene varios documentos con los cuales puede demostrar que los generamientos que le hacen en su contra son ilegales. Sin embargo, el Ministerio Público indicaba que a pesar de que Duarte está llana para ser extraditado y se renuncia a toda acción legal en nuestro país, la extradición no puede ser de forma inmediata porque la primera solicitud de extradición que se conoce en el Tribunal Quinto de Instancia Penal, en esa oportunidad Duarte no se allanó y esta diligencia judicial está programada para el 7 de julio. Ahí se estarán tratando de conocer la petición legal y formal de México para que sea entregado en nuestra investigación penal que México realizó en contra de Duarte. Y en ese proceso el no se allanó. Es por eso que el Tribunal Tercero indicaba de que ellas estarán esperando que se resuelva en definitiva qué es lo que va a pasar con Javier Duarte en la primera extradición que se conoce en el Tribunal Quinto para que ellos ya puedan resolver cuánto será entregado conforme al criterio de ellos fecha y lugar para que sea entregado, pero en el segundo proceso de extradición donde Duarte en esta oportunidad se allanó. ¿La información, alguna pregunta en estudio, Axel? Claro, Hugo Morales, en relación a este caso sabemos que es por seis delitos prácticamente que es solicitado Javier Duarte en este país. ¿Podrías tú notificarnos qué delitos es en el que incurrió él prácticamente en el país mexicano? Y por supuesto, ¿qué probabilidad existe de que el próximo mes, a los inicios del próximo mes, él sea extraditado a México? No podríamos hablar de un tiempo, de cuándo él podría ser extraditado. Podríamos hablar de una semana, de dos semanas, de un mes. Es incorrecto hacer esta predicción porque recordemos que el 7 de julio se estará llevando a la audiencia del primer proceso de extradición. En esta audiencia el Ministerio Público tiene que leer la investigación que México le entrega a Guatemala del primer proceso de extradición. Si el tribunal considera que las pruebas son suficientes, avaladas en el tratado de extradición entre Guatemala y México, por ejemplo, deciden entregarlo en extradición, pero Duarte en ese proceso tiene todo el derecho de hacer uso de las acciones legales que sus abogados tengan conocimiento y puedan usar en Guatemala para retrasar esa entrega. Por eso que no podemos hablar de que sea entregado dentro de un mes o dentro de dos meses, porque él en ese proceso tiene toda la facultad, la Constitución de Guatemala le permite hacer recurso de los diferentes recursos para que él no sea entregado de forma inmediata, porque obviamente el proceso de abogados estarán presentando diferentes acciones legales, todos dependiendo del resultado de la audiencia del próximo 7 de julio. Y en este segundo proceso de extradición, los delitos por el uso del helicóptero de manera ilegal están en incumplimiento legal y tráfico de influencias. Al parecer, él se comunica con otra persona, el gobernador interino de Veracruz, México, para hacer uso ilegal de este helicóptero, donde ha de constar que había un piloto, el helicóptero era utilizado por tres personas, y todo esto lo hace ver la Fiscalía Mexicana de que fue de manera ilegal. Tiene el segundo proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. El delito de coalición establece que es, en el caso de Guatemala, el de asociación ilícita, es decir, que él con otras personas planificó la sustracción y la maldentación de estos 220 millones de pesos que le están acusando, el cual dinero que será utilizado para diferentes obras en el estado de Veracruz, México.